Dice Que chuleta, que chuleta Mi compadre Marcos en vivo Petrito Luna Ya llegaron Para mi carnet Apaga la cámara wey No te veo Dice No te veo, no te veo Ya llegó mi compadre El famoso chino, Galvez Así Dice ¿Dónde las chuletas? De las chuletas Que le gustan a mi compadre Dice Yo la he estado bailando en la OCI Para que los bailes bonitos Así Luis señores Estamos de regreso Final de y de termen Y todo está rumbero Para mi compadre Esta noche Juanito que no Vengan de bonito, bonito Vengan de amor Vengan de amor Amores Uy Dice Vamos a venir A abrazar La mamá sa un vieja publica la española ¡Vamos a cumbia popular! ¡Échale con su voz! ¡Esta cumbia es la brosa que se ha hecho muy popular! ¡Esta noche nos acompaña! ¡Vamos a cumbia! ¡Vamos a cumbia! ¡Ya llegaron con nosotros! ¡Nuestros amigos! ¡Esta cumbia es la brosa que se ha hecho muy popular! ¡Esta cumbia es la brosa que se ha hecho muy popular! ¡La famosa vaquita! ¡Dice! ¡Esta cumbia es la brosa que se ha hecho muy popular! ¡Bienvenidos al mundo de la Guayamanía! ¡Ok! ¡Bueno pues ahí nada más amigos nuestros! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!